Continúan las jornadas de vacunación animal en la ciudad por parte de la Secretaría de Salud Distrital y el grupo veterinario de esta dependencia. En esta oportunidad llegaron hasta la Comuna 4 con el fin de inmunizar a más de 800 animales vacunándolos contra la rabia totalmente gratis. Este viernes estarán llevando a cabo estas jornadas en los barrios Yarima, Bosque de la Sira, Santa Bárbara, Buenavista, El Madrigal, Villa de Leiva, Las Flores y Altos del Cañaveral de la Comuna 4 de la ciudad. La próxima semana estarán en la Comuna 3 con el fin de seguir inmunizando animales en el puerto petrolero.